Hola gente, sean bienvenidos una vez más. Estos son 15 celebridades que fueron realmente pobres antes de conocer el éxito gracias a su talento. Solemos ver a las celebridades rodeados de lujos y glamour. Nos enteramos de que adquirieron mansiones valoradas en millones de dólares y pensamos en lo tranquila y cómoda que es su vida, sin necesidades ni carencias. Pero no siempre fue así. Antes de tocar la fama y llenar sus cuentas bancarias de dinero, algunos famosos vieron carencias como la falta de techo, vestido y hasta comida. Afortunadamente, su talento los ha llevado lejos, demostrándonos que todo es posible con esfuerzo y dedicación. Número 15. Oprah Winfrey. Como ella misma ha contado en varias ocasiones, su infancia fue tan pobre que su abuela le hacía trajes con tela de sacos de papas. Por si fuera poco, tenía que soportar las burlas de su compañero de colegio. Sufrió abusos, se fue de su casa a los 14 años, quedó embarazada y dio a luz a un bebé que murió al poco tiempo de nacer. Número 14. Daniel Craig. En los primeros años de su carrera, tenía que compaginar los castings con su trabajo de camarero y llegó a dormir en un banco de un parque londinense, porque no podía pagar el alquiler. Número 13. J.K. Rowling. Fue una madre soltera a quien le costaba mucho llegar a fin de mes. Vivía a su pequeño en casas de asistencia social. Su falta de recursos estimuló su imaginación y gracias a ello dio a vida al personaje de Harry Potter. El resto ya es historia. Número 12. Scarlett Johansson. Hoy reconoce que no se preocupa por ahorrar y que le encanta disponer de todo el dinero que necesita, pero tuvo una infancia muy humilde y su familia necesitó ayuda del estado para poder alimentarla a ella y a sus hermanos. Número 11. J.C. Su padre abandonó a su madre cuando él solamente tenía 11 años y siendo solo una adolescente tuvo que vender drogas para obtener algo de dinero y comer. Número 10. J.K. Rowling. Su padre era un hombre violento y su madre enfermera de profesión. Ambos se divorciaron cuando ella tenía 4 años. Luego de ser abandonadas por el padre de familia y debido a su complicada situación económica, madre e hija se vieron obligadas a dormir en albergues. Número 9. Selena Gomez. La madre de Selena tenía tan solo 16 años cuando nació su hija. Solo era una estudiante y encima tuvo que criar a Selena ella sola. La infancia de la chica Disney estuvo marcada por las dificultades económicas hasta que empezó a trabajar en el espectáculo. Número 8. Jennifer López. Su familia, de origen puertorriqueño, vivía en el Bronx y cuando Jennifer quiso probar suerte en Manhattan, en el mundo del espectáculo, no se podían permitir mantenerla allí, por lo que pasó meses durmiendo en un sofá de la escuela de baile donde tomaba clases. Número 7. Chris Pratt. Sus inicios como actor fueron difíciles, incluso tuvo un tiempo en el que vivía en una furgoneta en Hawái porque no se podía permitir pagar nada mejor. Número 6. Tom Cruise. De familia, de escasos recursos y padres separados, el ahora exitoso actor pasó por más de 15 colegios y debió recorrer todo el país en busca de empleos que le permitieran sobrevivir. Su infancia fue la etapa más dura debido a la inestabilidad laboral de su padre, quien nunca fue muy responsable. Número 5. Leison Meister. La actriz nació en la cárcel donde su madre cumplía una condena y después de algunos meses fue criada por su abuela. Número 4. Johnny Depp. En sus años de infancia, su familia era tan pobre que tuvieron que vivir en un cuarto de motel durante casi un año. Se mudaron más de 20 veces hasta que finalmente acabaron en Florida. Cuando él tenía 15 años, sus papás se separaron y Depp cayó sumido en las drogas. Número 3. Justin Bieber. Su madre, Patty Maletz, era solo un adolescente cuando él nació y terminó por separarse de su padre también muy joven. Tenía muy pocos ingresos y Bieber recuerda que los niños se reían de él en el colegio porque su familia era realmente humilde. Número 2. Sara Jessica Parker. La actriz vivió junto a sus siete hermanos gracias a la beneficiencia pública e incluso muchas veces sin servicios básicos como la luz. De ahí que a pesar de ser millonaria no pierde el contacto con la realidad. Número 1. Leonardo DiCaprio. Sus papás se divorciaron cuando él tenía solo un año. por lo que creció junto a su madre en varios suburbios de mala reputación en Los Ángeles rodeados de drogas y prostitución. Su situación mejoró cuando fue descubierto por un cazatalentos. Sus fueron 15 celebridades que fueron realmente pobres antes de conocer el éxito. Si te gustó este video y no te quieres perder ningún otro dale al botón de suscribirse y comparte con tus amigos. Les habló Joan Cala.